Reconocen la labor del heroico Cuerpo de Bomberos de Solidaridad dentro del marco de la celebración internacional de su día. El presidente municipal, Román Quien Alcocer, entregó el nombramiento al Bombero del Año, además de nuevos uniformes, regalos y estímulos económicos a los elementos que cumplieron 10 años de servicio. El edil solidariense afirmó en medio de un desayuno ofrecido a estos heroicos servidores públicos que este municipio se ha destacado por contar con los bomberos mejor preparados en todo el estado. Un ejemplo de esto es Apolinar Rodríguez Morales, elemento que fue nombrado como Bombero del Año por el presidente, quien le entregó un reconocimiento especial para después reiterar el compromiso que tiene su administración para continuar trabajando en materia de seguridad en el bienestar de los solidariense. Dentro de su discurso, Quien Alcocer recordó que el primer Cuerpo de Bomberos de México se organizó en el puerto de Veracruz un 22 de agosto de 1873. Por eso, en este día se les recuerda y festeja, pues a lo largo de la historia de los bomberos, muchos han perdido la vida o sufrido terribles quemaduras en su afán de salvar a los demás. Actualmente, Solidaridad cuenta con 43 bomberos repartidos en tres estaciones ubicadas en las colonias Ejido, Nicktejá, en la carretera federal y se espera la construcción de la próxima en la delegación de Puerto Aventuras. Además, el presidente municipal anunció la compra de dos nuevos carros bombas con una inversión de un millón de pesos junto con la recepción de nuevas unidades donadas por el condado de Concord, California.